Hola amigos de youtube yo soy AlexDL96 y en este video les voy a enseñar a como descargar mas efectos para el photobooth este el archivo lo voy a subir a lo estoy subiendo a megaplot apenas esta subiendo pero pues cuando suba el video ya va a estar disponible para que lo descargue y pues una vez que lo hayan descargado dejaré el link en la descripción del video una vez que lo hayan descargado lo van a abrir y les va a aparecer esta carpeta van a abrir esa carpeta y van a abrir ese archivo le van a continuar, continuar, instalar, ponen su contraseña si es que tienen eso lo cierran es nomas un tipo de reglamento mas o menos y pues ya lo cierran y ya que hayan hecho todo eso ya abran el photobooth y como pueden ver dan efectos como pueden ver que tienen muchos mas están muy buenos los efectos y pues este video lo hice a una petición de creo que este se llama nicolás rodríguez moreno y me preguntó que si como le hace para agregar efecto al photobooth y pues espero que les sirva y que les sirva a todos los que lo descarguen suscríbanse a mi canal para que les lleguen todos los videos y estén al pendiente de cuando salgan denle a favoritos deje sus comentarios y recomiendan suscríbete 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 suscríbete